Yolanda Díaz quiere cesar los ataques políticos de Podemos a Sumar y ofrece un ministerio a Nacho Álvarez, vetado por velar a Irene Montero por traicionar a los morados. Yolanda Díaz quiere cesar los ataques constantes de Podemos a Sumar, la formación que lidera. La forma que, sin embargo, han planteado los socios de coalición del PSOE lejos de convencer a Podemos, puede avivar todavía más el malestar de los de Ione Belarra e Irene Montero. Lo que de primeras puede parecer una buena iniciativa de Sumar para calmar la guerra política con Podemos, esconde un problema mayor. La persona de Podemos a la que Yolanda Díaz le ofrece un ministerio no es, precisamente, de la confianza de Ione Belarra e Irene Montero. Y es que Yolanda Díaz ha propuesto un ministerio a Nacho Álvarez, miembro de Podemos, con la condición de que cesar los ataques públicos e insultos a miembros de Sumar, incluida Yolanda Díaz por parte de la formación morada. Respetando la libertad de criterio y opinión del conjunto de fuerzas políticas que conforman la coalición, Podemos se compromete a cesar en los ataques públicos, y en los insultos a miembros de Sumar. Incluida Yolanda Díaz, estableciendo una relación cordial de cooperación con todo el espacio, dice concretamente el texto al que ha tenido acceso el diario.es. La propuesta destinada a Nacho Álvarez es el Ministerio de Derechos Sociales, actualmente ocupado, en funciones, por Ione Belarra. Y, en efecto, por algunos integrantes de Podemos ha sido visto como un segundo insulto porque, cabe recordar, Pablo Iglesias y Irene Montero le asignaron a Álvarez, la etiqueta de traidor durante la campaña electoral del pasado 23 julios al haber aceptado la portavocía económica de Sumar. ¡Gracias!